Guadalajara es una ciudad de grande necesidad por el Evangelio. Hay aproximadamente 4 millones de habitantes en el área metropolitana de la ciudad. Con solo 7 iglesias bautistas fundamentales, muchas personas nunca tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio. Con Guadalajara enfrentando crimen, secuestros, drogas, pobreza, idolatría. La necesidad de empezar iglesias en Guadalajara es más grande que nunca. Por esta razón Dios ha llamado a Samuel y a Eren Robles a ir y alcanzar a la gente de Guadalajara, México con el Evangelio. En el 2015, mientras Samuel Robles asistía al Colegio Bíblico de Providence en Elgin, Illinois, bajo la predicación del pastor Keith Gómez, Dios le dio una gran carga por las almas perdidas en México. En el verano del 2016, Samuel y Eren Robles fueron a Guadalajara y confirmaron su llamado. Mi nombre es Samuel y ella es mi esposa Eren. Somos la familia Robles, misioneros a México. Enviados de la Iglesia Bautista Bíblica de Northwest en Elgin. Después de ver la grande necesidad de la ciudad de Guadalajara, no tuve ni la menor duda que Dios quiere que empiece una iglesia en esa ciudad. Nosotros tuvimos el gran privilegio de ser criados en hogares cristianos. Mi padre, Victorio Robles, ha trabajado como asistente pastor bajo el ministerio del pastor Kevin Nguyen por más de 25 años en la Iglesia Bautista Montesión, en la Ciudad de México. No solo tuve la oportunidad de ser creado en un hogar cristiano, pero también tuve la oportunidad de servir en diferentes ministerios desde mi corta edad. Tuve la oportunidad de ayudar a mi padre en sus ministerios de ganar almas, de cipular nuevos convertidos, enseñando en escuelas bíblicas, edificando iglesias y también empezando nuevas obras en todo México. Yo soy una cristiana de tercera generación. Cuando tenía ocho años de edad, Dios me llamó a ser misionera. Nunca supe adónde, pero siempre confié en que Dios me haría saber en su tiempo a donde Él quería que yo fuera. Durante este tiempo, continué sirviendo a Dios en mi iglesia local y cuando fui al colegio bíblico, conocí a Samuel y supe que Dios me estaba guiando a servir en México con él. Desde nuestro nacimiento, Dios ya tenía un plan en nuestras vidas y sabía exactamente lo que Él estaba haciendo, dejándonos aprender de todas estas experiencias. Nosotros en verdad creemos que Dios quiere edificar una iglesia en Guadalajara. México se encuentra en el borde de caos y destrucción o de avivamiento y salvación. Las iglesias bautistas en México están en este momento experimentando grande avivamiento y muchas almas vienen a los pies de Cristo cada semana. Dios me dio la oportunidad de ser criado en México, aprender el idioma y también la cultura. Eso es una gran ventaja, ya que usualmente le toma a un misionero extranjero dos años en aprender el lenguaje y por lo menos un año más en acostumbrarse a la cultura. Y en muchas ocasiones, el misionero termina regresando a su hogar por no acostumbrarse a la cultura, a veces por el crimen o por otras razones. Nuestra misión es ir a Guadalajara y edificar una iglesia bautista fundamental independiente. Nuestra visión es asociarnos con 100 iglesias que nos apoyen económicamente para edificar una iglesia. Después, poder entrenar más pastores nacionales y enviar más misioneros a edificar más iglesias en Guadalajara, en todo México, América Central y Sudamérica. ¿Considerarás ayudarnos a alcanzar Guadalajara para Cristo? Te preguntarás, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? Primero, puedes orar por nosotros, mientras nosotros vamos a orar por el Señor y orar por más obreros en Guadalajara. Segundo, puedes apoyarnos económicamente para que nuestra obra pueda avanzar. Y por último, tú también puedes ir y experimentar con nosotros el avivamiento que Dios está haciendo en México.